Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Así a mis estrellas, la duquesa de Cambridge usó un vestido deslumbrante para una recepción especial en Belice, en celebración del jubileo de platino de la reina, anoche, después de aprender sobre la supervivencia en la jungla con su esposo, el príncipe William. Kate fue fotografiada con un brillante vestido de color rosa de 2.500 libras esterlinas, algo así como 3.000 dólares, de la casa de modas británica The Vampire's Wife, el cual combinó con sandalias plateadas de tacón y un bolso de mano bordado maya, mientras que William vistió una camisa, blazer azul y pantalones azul marino. La duquesa combinó el vestido de organza largo hasta el suelo llamado Light Slipper Dress, con aretes colgantes de disco de oro y diamantes, y un look de maquillaje natural. La casa de moda The Vampire's Wife, que fue lanzada por la exmodelo Susie Cave, esposa de la estrella de rock Nick Cave en 2014, es famosa por sus bonitos vestidos infundidos con una dosis de glamour gótico, y es amada por las mujeres de la realeza, incluida Kate, que anteriormente usó uno de los vestidos de esta marca en Dublín durante una gira de tres días por Irlanda en marzo de 2020. Durante la recepción en Belice ayer, el duque de Cambridge dijo que la vigilancia necesaria para salvaguardar la democracia estaba siendo probada en Ucrania, y reiteró su compromiso de estar con ellos en solidaridad. Las palabras de apoyo de William se dieron a conocer cuando su gira por Belice con la duquesa llegaba a su fin, y citó el discurso de la reina de 1994 ante el parlamento del país, que destacaba cómo las personas debían trabajar juntas para salvaguardar las libertades. Y en un momento más tranquilo, el duque reveló que su hijo, el príncipe George, se mantiene al tanto de los viajes internacionales de sus padres clavando alfileres en un mapa. Hablando a la sombra de las ruinas mayas en Cajalpec, cerca de San Ignacio, en una recepción ofrecida por el gobernador general Froylan Salam, William citó el discurso de la reina de 1994. Les dijo a los invitados, ella dijo, estoy orgullosa de asociarme con su determinación de que la justicia social y la libertad personal deben florecer bajo el estado de derecho. Sin embargo, siempre es peligroso ser complaciente y asumir que los valores democráticos se cuidarán solos. Se necesita vigilancia para protegerlos. En su discurso, William agregó, su majestad continuó diciendo que la democracia está salvaguardada sobre todo por el trabajo en equipo, las voluntades individuales de todos los ciudadanos, cada uno trabajando en conjunto hacia el mismo objetivo. Lamentablemente, en otras partes del mundo, esa vigilancia se está poniendo a prueba hoy en Ucrania. Belice se ha unido a muchos otros para condenar la invasión y defender los principios del derecho internacional, la paz y la seguridad. Hoy pensamos en los que luchan en Ucrania y nos solidarizamos con ellos. William, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall se han pronunciado en apoyo de Ucrania en las últimas semanas, mientras el país lucha contra las fuerzas rusas después de que las tropas del presidente Vladimir Putin invadieran el país hace casi cuatro semanas. El duque también transmitió los más cálidos deseos de mi abuela, la reina de Belice, con motivo de su jubileo de platino. Hablando sobre su hijo George durante la recepción celebrada para conmemorar el jubileo de platino de la reina, el duque dijo, les informamos dónde estamos y él no se encuentra en el mapa, pone un alfiler y lo comparte con los demás. La pareja se reunió con líderes comunitarios reconocidos beliceños y miembros del gobierno, en presencia del primer ministro. En su discurso, William también destacó la lucha de Belice contra el COVID-19 y les dijo a los invitados, los últimos dos años de la pandemia de COVID-19 han sido un gran desafío, pero es reconfortante haber escuchado de tanta gente que las cosas están mejorando. La pareja volará a Jamaica más tarde, la próxima parada en su gira de ocho días por el Caribe, y recibirán una bienvenida oficial al país. Luego el duque y la duquesa viajarán a King's House para reunirse con el gobernador general de Jamaica, Sir Patrick Linton Allen, y luego celebrar el legado deportivo y musical de Jamaica. Los Cambridge, que se vieron obligados a cambiar el lugar para un evento en Belice tras la oposición de los residentes locales, enfrentan más protestas con activistas jamaiquinos que acusan a la reina y sus predecesores de perpetuar la esclavitud. Mientras el país celebra su 60 aniversario, una coalición de políticos, líderes empresariales, médicos y músicos jamaiquinos, han pedido en una carta abierta que la monarquía británica pague reparaciones por la esclavitud y se espera una manifestación el martes. Este día lunes, William y Kate visitaron a la unidad de apoyo al entrenamiento del ejército británico, conocida por sus siglas en inglés como Bat Soup, que brinda entrenamiento en ambientes tropicales a las tropas del Reino Unido junto con asociados internacionales, y cuenta con un equipo permanente de 12 personas y emplea a más de 100 locales. El duque se reunió con su ex sargento mayor de la academia en Sandhurst, quien ahora dirige la unidad de la jungla, y demostró su entrenamiento anterior en el ejército, dividiendo hábilmente una hoja de palma gigante por la mitad para usarla como refugio. Los duques aprendieron de primera mano valiosos consejos de supervivencia de las fuerzas armadas y bebieron agua fresca de las enredaderas de la jungla. La pareja comenzó la tercera cita de su viaje aprendiendo sobre la historia del antiguo sitio arqueológico maya de Caracol, ubicado en la jungla de Chiquibul, y visitaron la estructura más alta hecha por el hombre en esta jungla, conocida como el Palacio del Cielo. El templo de 3.000 años de antigüedad, construido por la civilización maya, se encontraba en el centro de una ciudad hogar de unas 150.000 personas, y se cree que estuvo ocupada ya en el año 1200 a.C. La pareja real subió a la parte superior del palacio, que está escondido en lo profundo de la jungla en el oeste de Belice, cerca de la frontera con Guatemala, y el director asociado del Instituto de Arqueología de Belice, Alan Moore, les mostró antiguas esculturas mayas. El señor Moore le mostró a William y Kate el sitio, que presentaba otros edificios, y que fue sorprendentemente descubierto en la década de 1930 por un maderero que buscaba caoba. Moore les dijo, es como mirar el interior del palacio de Buckingham, esto es solo una pequeña fracción de lo que tenemos aquí. Durante su recorrido, el señor Moore le mostró a la pareja algunas tallas antiguas, y la pareja señaló lagartijas, peces mordisqueando nenúfares, y una forma felina que explicó que podría haber sido un jaguar. También los acompañó a un área donde los antiguos mayas solían practicar juegos de pelota. Kate se puso una sencilla camiseta blanca y un par de pantalones tipo cargo color khaki de talle alto de la marca G-Star Row, que se venden al por menor por 70 libras esterlinas, algo así como 80 dólares, mientras que William optó por una camisa, pantalones y botas resistentes. La duquesa también combinó su look con cinturón, calzado deportivo de la marca Superga en color blanco, unos sencillos aretes bañados en oro de Spells of Love, y complementó el conjunto con unas gafas de sol Ray-Ban Original Wayfarer Classic. El viaje realizado a instancias de la abuela de William, la reina, tiene como objetivo fortalecer los lazos del Reino Unido con los países de la Commonwealth. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.